Este saludo se va hasta Chihuahua para Jocelyn, por ti, tu amigo Martín Beltrán, felicidades. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Este saludo se va hasta Chihuahua, Chihuahua para Jocelyn, por ti, que hoy te la pase feliz, y que sigas cumpliendo muchos años, muchos años más. De parte a tu papá, y tu mamá, y todos tus amigos, felicidades. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostad y en tu cama. Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades. Hoy por ser día, hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Hoy por ser día, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Gracias. 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 Gracias.